Planes de la Policía Municipal de Otompe Blanco es hacer crecer la policía turística para la alcaldía de Majahual. Todo dependerá de la proyección que le ponga a esta pretensión la alcaldesa electa, Yenzuni Martínez Hernández. El director de la policía en Otompe Blanco, Osiris Ceballos Díaz, explicó que la intención es generar una segunda fase para esta policía turística y que estén activos en Majahual. Tenemos la segunda fase de crecimiento de la policía turística que está en la creación de la misma, donde vamos a llegar a la alcaldía de Majahual, entonces el crecimiento va a ser para Majahual y es lo que nosotros como tal queremos permear en todos los centros turísticos de nuestro municipio de Otompe Blanco, entonces la policía turística en la segunda etapa que esperemos que la administración entrante continúe con el proyecto es crecer hacia Majahual y todos los puntos bañeros que tenemos en lo que viene siendo nuestra geografía de responsabilidad como municipio de Otompe Blanco. El crecimiento que debe tener la policía porque a fin de cuentas lo que enmarca nuestro municipio va a ser el crecimiento por el turismo, entonces al tener un crecimiento del turismo, habilitar la frontera como una zona, como ya lo ha mencionado el presidente de la república, pues inmediatamente tenemos que tener un crecimiento de la institución. Obviamente el proyecto ya está elaborado y en la mesa de negociaciones del ayuntamiento de Otompe Blanco y será determinante lo que contemple para el mismo la alcaldesa Yenzoni Martínez, pues la actual administración prácticamente ha concluido su periodo de gobierno. El director de la policía en Otompe Blanco externó que esta fuerza a la turística ha sido bien aceptada por la población. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.